Miles de iraníes participaron este lunes en las honras fúnebres del general Qasem Soleimani, que iniciaron en las calles aledañas a la Universidad de Terán y en las cuales cada minuto se unió un mayor número de asistentes. En la ceremonia, el líder supremo de la Revolución Islámica, el Ayatollah, Khamenei y el pueblo realizaron una plegaria colectiva por Soleimani. Terán no había vivido tal multitud por el funeral de uno de los comandantes militares desde el fallecimiento, en 1989, del fundador de la República Islámica, el imam Khamenei. En tanto, la hija del general Qasem Soleimani, Zeynav, aseguró ante la multitud en Terán que Estados Unidos y su aliado Israel enfrentarán un día oscuro por su muerte. La muerte de Soleimani fue calificada por los iraníes como un acto de terrorismo internacional que provocó un aumento de las tensiones regionales. Irán ha prometido represalias, aumentando los temores de una guerra, pero no está claro cómo o cuándo podría responder.